Hola, muy buenas, soy Tejairobi, estoy aquí con Max en el capítulo 9. Esto es después del cementerio, que si os acordáis, empecé a hacer memoria, justo cuando matan a la Fabiana, bueno, no sé si es la Fabiana o la hermana, creo que es la Fabiana. Pues cuando la matan, pues esto se le empieza a recordar y haces la misión del cementerio. Y luego después del cementerio, empiezas aquí otra vez, con el tonto este, que anda que te dura mucho. ¡Hala! ¡A dormir! Bueno, intentaremos hacer lo posible. Una, que vas muy bien, Max, con ocho balas y sin analgésicos. Bueno, mira, analgésicos hay uno aquí. No, no, mira, mira como la van a fondo, mira, mira. No se lo piensa, ¿no? Las fadelas se vienen abajo. Se derrumba todo. ¿Esto es malo? ¿Malo nomás? Sí. Saca aquel también. Va, asúmate, tío. Tío, venga, esto no me acordaba. Venga, Max, que no ha sido nada. Si no te ha tocado. Sí, porque si ya te los matan a ellos también, has fracasado ya, pero bien, ¿eh? Espero que no te los maten, porque si no... Ahí hay munición. Sí me gusta. Es lo bueno de buscar, ganas veces por si encuentras munición. Estaría bien también... Podría ser algún analgésico más, porque con uno... No hay mucho futuro. Mira que los tiene. Venga, Max, los rescataremos. Ay, ¿qué? Este está... Ah, pensad, está vivo y me va a disparar y todo. No, no, está muerto. Pues si, estos tienen pinta de ir más preparados. Y que venga alguno más, que se va a enterar. Claro, he quitado su arma. Ahora qué. Chaleco, nada. Que bueno, ha aguantado bastante, eh. Teniendo en cuenta la arma que es. Y a deciros que la he pegado, ha aguantado, aguantado el tío. No vamos a negar. Bueno, me voy a pegar la metralletita. Eh, eh. Tío, qué pasa, que estaba preparado que cuando cogiera la metralleta saliesen o qué. Mira, mira. Esta aún me gusta más. Coge esta. Vale, aquí está la primera arma. Uy, uy, uy. Eso tiene pinta de que por aquí va a salir alguno. No, es que hay uno. A ver, que no haya nada por aquí antes. No me deje nada, no. Vale, va. Va, Max, Max. Sí me gusta, Max. Muy bien. Que nos dure, nos dure el analgésico porque de momento no lo encuentre más. Vale, aquí está la segunda pista. Sí, estos son. O al menos eso parece. No, 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 no. Y aquí está la segunda arma. Es que no es por ahí. Ah, es por la de esta de aquí. Eh, eh. A ver, se me están disparando. La tía se ha ido, se ha fugado. Eh, 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 eh. Dicaban sin casco algunos, por lo que veo, que si no... Vaya puntería tiene el tío. ¿Qué, alguno más? Eh, ala, ¿dónde está? Ala, ala, que no tengo ni idea de dónde está. Ala, tío. Pero, ¿dónde está? Ah, mira. Ala. Mala suerte. El tío ahí detrás de la ventana. Como el que no quiere la cosa. Pero, Max. Estoy pidiéndome el tiempo, gala. Ahora ha caído fuera, ¿no? Sí, ahora sí. Ahí viene miedo. Mira al tío y ahí va a tirar otra. Se tendría que caer. Míralo, míralo. El tío granadero. Vale, va. Y el que me ha matado antes. Míralo. ¿Qué, tío? Es que, si sabe que me ha matado. ¡Uf! Mazoca y todo. Eh, que te he visto, tío. Eh, lo que yo te diga. Es que lo sabía. Lo sabía. Que si salía, me iban a matar. Eso es lo que ha pasado. Y encima ha sido el mismo de antes. Que no se le ve. Anda ya, tío. ¿A qué hacen eso los del juego? Es que... Que salga como un valiente. No se quede ahí escondido. No. Venga, va. Salir. Porque encima de esa ventana no se puede romper. Por lo que veo. Entonces, ¿cómo me mata él? ¿Sale por la puerta? ¿Cómo es esto? Venga, va. Es para hoy. Ahora ni salen. Lo mato otra vez. Ah, muérete, tío. No, no, da igual. Paso de él. Nada más. Corre, corre, Max. Ya va a hacer una de sus locuras. ¿El piloto también se le puede matar? ¿El piloto no? Ah, pues sí. ¡Anda ya! Ah, vale. ¿Sale otro? ¿Como que sale otro del avión o cómo es esto? ¿Sale del helicóptero? Esta ya ha tenido que doler un poco, eh. Cuando se suelta el helicóptero la primera vez, no. Pero aquí cayendo del tejado, esta ya le ha tenido que doler, eh. Y todavía no estoy tan feliz con esto. ¿Por qué la fácil manera de salir nunca vino? Tal vez pensé que no lo merecía. Venga, Max, que no ha pasado nada. Se ha dolió un poco, pero nah. Tampoco... A ver, esta, esta. Vale, aquí está la tercera arma. ¿Qué estás me tirando, porra? ¡Una cosa, ese es el filho de la puta! ¡Anda ya, anda ya, tío! Super chaleco antibalas. Y aún así no he conseguido salvar al tío. Ah, bueno, porque es una pista. Se me había olvidado esto. Que era una pista el tío ese. Oye, me podría andar... No sé, estaría bien. ¿Qué me dicen alguna? No, no, van bien equipados, eh. Sí, eh, porque tienen cara de malos. Sí, esto fue definitivamente ellos. ¡Jesús Cristo! Estos tíoes han hecho el NYPD se vean como los Hare Krishna. Vale, aquí... Bueno, aquí está la primera... La otra arma, porque he tenido que cortar el vídeo. Y ahí hay otra. Más que nada lo he cortado, porque me lo he pasado. Y me he dejado esta de aquí. Y para que estuviesen todas, pues, eso. He cortado el último trozo y lo estoy repitiendo otra vez. Ya digo, ahí, nada más salir aquí, al lado de la rueda esa, hay una. A Max, sin miedo por la azotea. Hombre, eso de turista no, eh, tío. Turista sería más en la playita, tomando el sol, una Coca-Cola. Algo de eso. Esto no, turista, esto no. Estaban buscándolos a la vez por las dozen. Pero, ¿quién fui yo para dar la juventud en la procedura de la policía y el uso de la justicia de la fuerza? No, no, no. No, no. No, no. No puedo esperar para salir de aquí. No puedo agachar. Ah, me he equivocado. He puesto el bullet time cuando me estaba agachando. Ah, tú también. Tú que... Ah, me voy a ir bien equipado. Vale, a ver. Aquí, entrando por esta puerta, aquí, fumo en esta esquinita, está la última arma de la pantalla. Y como ya digo, lo he tenido que volver a grabar porque he tenido un fallo. Bueno, un fallo, bueno, ya lo he dicho. Que me deja ese arma. Y pues claro, para que saliesen todas en el vídeo, pues... He querido volverla a grabar y cogerla. Además, levanta. Oh, demasiado tarde. Encima, a mí me matará este de aquí. Porque... Bueno, es que... Madre mía, madre mía. Cómo no me ha matado. Cómo no me ha matado. Increíble. Por favor, qué suerte he tenido ahí. Echamos un billar. Se veía como un buen lugar como cualquier lugar para estar debajo y obtener mis barrisas. El problema era... Algunos otros buenos garantes tenían la misma idea. ¡Va, va, 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 va. Vaya machete. Estos tienen pinta de ser... ...los que salen al principio. Bueno, me parece que ya lo he dicho antes. Ahora no estoy seguro. Pero sí, sí, sí. Bueno, pinta no. Son, son. Pues no parece muy buena idea, ¿eh? Seguirlos. ¿Dónde están llevándolos? ¿Dónde están llevándolos a Marcelo y Giovanna? ¿Era era una ruta de favela o algo más? Cuando todo lo que te quedaste con son preguntas, supongo que tu única opción es ir con tu corazón. Y mi corazón me dijo que esa banda de hombres maravillosos me llevaría a algunas respuestas. Respuestas que, pronto, esperaba que nunca hubiera recibido. No, no, si ya te digo yo que son los mismos. Por supuesto. Cómo sentimos. Cómo sentimos encerro. En realidad, todo sentimos encerro. Cada vez que esos chicos decidieron reunir la partida, serían sûrsos que no se acababa en una pinata y una apetita de caca. ¿Qué diablos era esto? ¿Los vigilantes haciendo un intercambio con los policías de la muerte? ¿Están comprando gente? ¿Qué diablos? No de esto hizo mucho sentido. Estos dos operativos eran serios. Una era una banda de matrimoniales y la otra era para mantener la paz. Pero ellos estaban haciendo negocios. Ahora tengo que encontrar Giovanna y Marcelo. Sin un plan mejor, pensé que debía seguir a este hombre. ¿Qué diablos? Venga Max, Max, ahora sí, por favor, haz algo muy bien. Así me gusta. Sálvala, sálvala, por Dios, hombre. Déjalo a él, ya no lo vas a salvar. Sálvala a ella, hombre. Uy, ese machete me suena. Se parece al de antes. ¿Dónde vas, tío? Vaya forma de morir. Nada, te quito el arma, que la mía es dorada, la tuya no. No, 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 no quieres hacerlo. Ven, 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 ven. ¿Por qué hicieron eso con Marcelo? Es una manera de la gana legendaria de matar a gente. No es una gana tradicional de la gana. No es una gana tradicional. Creo que quieren que las personas creen lo que son. Con esto pueden justificar las matrimoniales de hoy y las personas que han tomado. Y el siguiente serás tú. No, no, no lo vas a matar. Te mataré yo a ti. Bueno, ahora ya de aquí nada. Termina el capítulo 8. ¿Si 8? No, no estoy seguro. ¿Si 8? No, 9. Perdón, el 9. Termina el capítulo 9. Y empieza el 10. ¿Qué? Se me corta aquí, sí. Bueno, todo bien. Bueno, si os ha gustado, like y favoritos y suscribiros. Hasta la próxima.